Bienvenidos a este espacio creado única y exclusivamente para personas como tú. Hoy tengo el honor de estar aquí con Yanira, la creadora de la casa que todas las mujeres quieren hoy día, Queen Holmes. Yanira, háblanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, cuánto tiempo llevas haciendo lo que haces y qué te motivó a hacer lo que hoy día haces. Definitivo. Finalmente, gracias, Alexander, por darnos esta oportunidad magnífica de llegar a tu gente linda que ha sido una experiencia tan bonita para mí y para mi esposo Yuri por el trabajar con ustedes, por los inquebrantables. Te felicito, tengo que empezar por decir felicidades, porque en nuestra comunidad latina es tan necesario tener líderes como ustedes que tienen la capacidad de poder llevar a nuestra comunidad a otro nivel, definitivamente. Eso, gracias por permitirme compartir con ustedes en el día de hoy. Mira, Carlos, Alexander, nosotros, yo comencé hace 22 años y medio atrás, comencé en el 2006, cuando mi vida literalmente cambió un 360, ¿sabes? Cuando llega el divorcio a tu vida, cuando llegan las tragedias de la vida y no sabemos cómo enfrentarlas, pero he tenido la bendición de que Dios siempre me ha dado dirección y buscando una salida, buscando poder tener una mejor calidad de vida para mí, para mi niña. Mi papá se había convertido en hándicap en ese momento, le habían cortado su primera pierna y ahora yo tenía que sustentar no solamente un hogar, sino dos hogares. Y tomé la decisión de tomar el curso y sacar mi licencia de bienes y raíces y financiamiento. Lo que yo no sabía es que Dios lo iba a convertir en mi misión, mi pasión, el ayudar, así como ustedes, a mi comunidad latina a alcanzar sus sueños. Entonces, cuando me preguntas cómo has llegado a esta carrera, yo digo, yo no vendo casas, yo transformo vidas, como hacen ustedes con los inquebrantables. Y al unirnos como equipo y poder traer esta bendición a nuestra comunidad, yo creo que somos un éxito completo juntos. Queen Homes es un sueño hecho realidad. Dentro de bienes y raíces aprendí que nosotros los latinos somos bien peculiares. Nunca queremos lo mismo que todo el mundo tiene. Y muchas ocasiones queríamos tener el terreno, construir la casa de nuestros sueños, pero en dónde, cómo, con quién. Y así surgió Queen Homes en traer una realidad de un sueño que muchos latinos tenemos aquí en Estados Unidos. Mira, ahora que hablas de Queen Homes, te tengo que contar una anécdota. Uno de nuestros estudiantes nos dice, yo puedo estar feliz de todo lo que he aprendido con ustedes, pero de algo que no voy a estar feliz es de lo que le metieron en la cabeza a mi esposa. Mi esposa quiere ahora una casa de Queen Homes. Dice, porque mi esposa dice, ya no te tengo que llamar para que llenes la olla, para que me la montes. Y yo digo, qué impresionante, y lo digo siempre en todos mis eventos, digo, yo aprendí a pensar como las mujeres, producto de que yo dije, tú no puedes entender a las mujeres, solamente tienes que aceptarlas y ya. Y descubrí con el doctor Mario Alonso Puch y otros mentores que yo he tenido en temas de entender cómo funciona el cerebro, entendí por qué las mujeres siempre van a llevar la ventaja al hombre. Es porque tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo está funcionando activamente. Mientras que en el hombre, o uno o el otro. Que dije yo, tengo que despertar el otro. Y cuando lo desperté, descubrí que las mujeres buscan algo completamente diferente a lo que nosotros los hombres buscamos. Las mujeres ven algo que nosotros no vemos. Y por eso empecé a estudiar mucho lo que la mujer quería para poder entenderla y llevar eso. Y cuando te conocí a ti y vi quién tú eras, yo dije, oye, esta es la cerecita que le hacía falta el pastel, le dije yo a Carlos. Y créeme, todas las chicas son pro-yanira. Es impresionante, pro-yanira. Y los chicos dicen, ¿por qué la trajiste? Pero es bonito cuando tú encuentras esa persona que crea una alianza contigo para poder hacer algo tan importante como es despertar a nuestra comunidad de habla hispana. Nosotros recorremos todo el país semana tras semana encontrando gente lindísima en nuestro evento, gente que ha sido engañada, estafada, que le han vendido algo que no era, que le han vendido algo con problema. Y aquí va un punto que yo quiero que tú le aclares a la comunidad porque se ha hablado de muchos temas y el tema que está ahorita en el top 10 de lo que más se habla es que ahora los compradores, los nuevos compradores, son los que tienen que cubrir los gastos o los honorarios de la gente de bienes raíces y ya no el vendedor como anteriormente estaba pasando. ¿Qué puedes decirle a nuestra comunidad? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuánto se le va a aumentar ahora sus gastos de cierre? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Y por qué pasa ese tema? Y si puedes también, ahí mismo en ese paquetico de preguntas, ¿qué pueden hacer ellos para no salir afectados con esa decisión, que es una decisión, creo que del gobierno federal? ¿Qué pueden hacer? Mira, Alexander, eso está pero calientito ahora en la mesa. Yo entiendo que siempre todos los cambios son buenos. Todos los cambios siempre son buenos porque siempre nos obligan a crecer, a poder alcanzar más de lo que pensábamos que podíamos alcanzar. Yes, es correcto. La asociación NAR, que es la Asociación Nacional de Realtors, ha decidido a través de una demanda que se ganó legalmente, donde en este momento los vendedores ya no tienen la obligación de pagar por los honorarios del representante de usted como comprador. Y sí, esto incurre en ciertos extra gastos, ¿verdad?, que el comprador tendría. Ahora, nosotros en el Yaneira Team, en específico, nos hemos dedicado por 22 años, Alexander, a poder traer a nuestra comunidad las herramientas, la experiencia, el conocimiento, las mejores negociaciones, pague quien pague los honorarios para nuestro cliente al que estamos representando en esa transacción, ya sea el vendedor como el comprador. Así que hoy más que nunca, para toda nuestra gente linda que nos está viendo, si usted está pensando comprar o vender, hoy más que nunca, usted tiene que escoger un equipo de expertos. Ya no podemos jugar con nuestra transacción a alguien que nunca ha hecho una transacción de bienes raíces o que quizás tiene la licencia y nunca ha trabajado, pero voy a ayudar a mi primo, a mi tío que tiene la licencia, ¿verdad? Hoy más que nunca es importante trabajar con alguien que tiene la experiencia para negociar por ti. ¿Por qué? Por ejemplo, aunque es cierto que el vendedor ya no está obligado a pagar por la representación del comprador, yo voy a negociar por ti y si yo sé cómo voy a negociar, yo te puedo decir con seguridad que el 99% de las veces mi cliente no va a tener que incurrir en estos gastos extras. Ahora, si trabajamos con alguien que no sabe lo que está haciendo, es como si necesitamos ayuda de un abogado, ¿verdad? Y estamos frente a la corte. Yo no me quiero representar yo sola, ni buscar a alguien que vende helados que me represente. Yo quiero el mejor abogado que pueda representarme y defenderme en esa situación. So, ese es el consejo para cada uno de nuestra audiencia. Tienes que trabajar con un experto para que puedas representarte a ti y a tu familia en la mejor decisión para tú obtener el hogar de tus sueños. Interesante que tú digas eso porque nosotros tenemos una encuesta que hemos realizado a las personas que asisten a nuestras conferencias y a nuestros bootcamps. Y algo que hemos encontrado es que hoy día se ha creado como una burbuja dentro de las personas que ofrecen servicios que están haciendo algo contrario a lo que es real. Cuando digo contrario, ¿a qué me refiero? Las tasas de interés que están cobrando. Te elevan la tasa de interés para decirte que si pagas un punto de descuento, pagas tanto, pero la realidad es que esa no es la tasa de interés. La tasa de interés ya fue establecida. Y de base a esa puedes mejorar dependiendo de tu credit score. Influyen muchas cosas. Pero, ¿cuánto se beneficia la comunidad cuando se educa, cuando se forma, cuando busca una alianza con una persona como tú o con tu equipo, que tienen una trayectoria, que son miles de propiedades las que han vendido, que son desarrolladores de proyectos, que hacen new construction, que incluso aquí mismo en tus oficinas tienes Yes Lending. O sea, hay préstamos aquí adentro. Recorría con tu equipo también y algo que vi, compañía de título, también en el mismo edificio. O sea, cuando yo veo toda esa suma de beneficio que tiene una persona, yo digo, aquí es. Y es algo que yo quiero que a las personas que puedan ver este podcast puedan darse cuenta la importancia de trabajar con el equipo que tú decías, pero el por qué. ¿Por qué es tan importante tener una gente de bienes raíces experimentado? ¿Por qué es tan importante tener una compañía de título que de verdad le ponga un seguro al título, que verifique todo? ¿Cuánto dinero puede perder una persona versus cuánto dinero? Pero invertiría, porque yo lo veo como una inversión. Cuando tú contratas un equipo de calidad, yo lo veo como una inversión. La gente lo ve como un gasto. Para mí no es un gasto si yo sé que me voy a proteger. O sea, no sé si tú tienes casos que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Me pasó con Pedro Pérez, que perdió 25 mil dólares para hacer un cierre como no se debía. O sea, háblale un poquito a nuestra comunidad de la importancia de no solamente trabajar con un equipo que esté preparado, sino de estar preparado también, de educarte, de saber la importancia, saber dónde, cuándo, cómo y por qué no comprar. Mira, Alexander, me encanta hablar de testimonios. A través de los años hemos ayudado a más de 7 mil personas y familias a alcanzar sus sueños. Tenemos muchas historias que contar. Por ejemplo, en el área de construcción, con Queen Homes, nos ha pasado en muchas ocasiones donde hay familias que se han ido solitos, han visto un sign que dice, este terreno se vende, y llaman y le dicen, mira, este terreno está en 20 mil dólares. Alexander, eso es una ganga increíble. Compraron su terreno en 20 mil dólares, luego llegan a nosotros, ¿verdad? Con Queen Homes y mi esposo quieren construir la casa de sus sueños. Cuando hacemos lo que se llaman los due diligence, en el terreno no se puede construir nada porque el terreno es totalmente wetland. Y entonces invirtieron supuestamente 20 mil dólares en un terreno súper barato, pero como no trabajaron con un experto, ¿verdad? Que les hubiera podido indicar y ayudar a decidir cuáles son los pasos a seguir cuando queremos comprar un terreno. Pasa mucho de familias que pasaron por una comunidad, no, mira, yo no quiero un realtor porque tienen la idea errónea de que si usted usa un realtor le van a cobrar más en la casa, ¿verdad? Se hubieron un sign que dice, se vende por el dueño. Ah, pues esta es la que yo quiero comprar porque esta va a ser una ganga y no le van a pagar comisión a nadie. Hacen un contrato, firman un contrato y este contrato, la única persona que favorece es al vendedor, no al comprador. No se pudo cerrar la transacción por X o Y razón. Y estas personas perdieron su tiempo y el dinero que pusieron en escrow para esa casa simplemente por no haber trabajado con un experto que les pudiera ayudar. Así que yo me uno a Alexander, no es un gasto, es una inversión y más te va a costar cuando pierdas tu dinero. Definitivamente. Eso tenemos que trabajar con un experto totalmente. Ok, otra cosita que quiero aprovechar ya que estamos en este espacio tan maravilloso. Por ahí me suplaron al oído, me dijeron, no sé si es verdad, que has creado una universidad para ayudar a personas que quieran convertirse en agentes de bienes raíces y que aprovechen no solamente la experiencia que tú tienes, sino la experiencia de tu esposo y de todo ese equipo maravilloso que tú tienes. Si eso es cierto, por favor, dinos qué hay que hacer, qué tienen que hacer. Sé que hay muchas mujeres que quizás lo quieren hacer, quizás hay hombres que quieren empezar en este mundo tan hermoso que dijiste algo que me encantó, yo no vendo casas. O sea, eso a mí me encanta. Y yo siempre cuando me han preguntado en entrevistas me dicen, ¿a qué se dedica usted? Yo digo, a resolver problemas. No, pero usted no es que tiene una compañera y que dice, sí, yo resuelvo problemas. Y usted no es que ve, sí, yo resuelvo problemas. Siempre yo lo he visto como resolver problemas. La gente cuando llega con nosotros tienen un problema y nosotros le ayudamos gracias a las alianzas que tenemos con personas como tú, Henry Aldana, Gladiola, todo ese equipo maravilloso que nos rodea, que los que menos sabemos somos Carlos y yo en todo este mundo. Pero todas las personas que nosotros hemos buscado lo hacemos conscientemente de que tengan una trayectoria de por lo menos 15 años mínimo. Ese es el estándar de nosotros. Mínimo de 15 años, no, no va a calificar. Tiene que ser de 15 años para arriba. Y estando aquí contigo quiero aprovechar este espacio para que tú le hagas esa invitación a esas personas, a esas mujeres que están ahí, que quizás ya no quieren seguir haciendo Uber, quizás o quieren empezar a hacer como en un part time. Ver a ver si se enamoran de este mundo que es tan bonito. Yo empecé este mundo en el 2021. Empecé comprando para rentar. Después me metí en la parte de New Construction. Me volví experto en Lease Option. Empecé a tocar puertas de renta para que me hicieran Lease Option para hacer Airbnb. Y bueno, eso me dio una trayectoria que me convirtió supuestamente en un experto que no lo soy. Siempre le digo a todo el mundo, no soy un experto. Me falta mucho para llegar ahí. Y la razón por la que yo he tenido tanto éxito en Bienes Raíces es porque siempre me apoyo de la experiencia de alguien más. Ese ha sido mi secreto. Entonces, comparte con la comunidad qué es lo que vas a hacer tú ahora. Bueno, ya Alexander dijo la sorpresa. Pero sí, muy, muy contenta y agradecida del Señor de que nos dé esta oportunidad de abrir Yanira University. So, Alexander, la misión de nosotros en el Yanira Team es ser una luz de esperanza y crecimiento financiero para cada familia que nosotros tocamos. Tengo el placer y la bendición de decir que tengo cantidad de agentes en mi equipo que fueron mis clientes primeros. Y estuvieron tan contentos y satisfechos con el servicio que nosotros les dimos que dijeron, Yanira, yo quiero hacer por otros lo que tú hiciste por mí. Wow, qué hizo. Y basado en eso dijimos, bueno, vamos a crear Yanira University. Vamos a expandir esta gran oportunidad a tantas familias allá afuera que por varias razones necesitan cambiar su vida. Número uno, hay muchas personas que quizás estudiaron dentista en su país para legal, leyes. Llegaron aquí a Estados Unidos y esos créditos no sirven de nada y tienen que comenzar de cero y están trabajando de Uber, están trabajando limpiando apartamentos, limpiando casas, que todo trabajo es de honra. Pero ellos quieren salir hacia adelante. Yo quise traerles la oportunidad de poder entrar en una carrera que no solamente van a ganar dinero, sino van a transformar sus vidas profesionalmente, personalmente, espiritualmente, económicamente y poder contribuir a su vez a nuestra comunidad latina. Por eso hicimos el Yanira University. Maravilloso, me encanta. Ya para finalizar, les comento algo. Una de las cosas que yo siempre busco en las personas que quiero traer a la comunidad para que eduquen a nuestra comunidad son personas que, al igual que nosotros, invierten grandes cantidades de dinero en su propia educación. Y algo que me encanta de Yanira y de su esposo es que todo el tiempo están invirtiendo cientos de miles de dólares en seguir educándose. A pesar de todo el éxito que tienen, a pesar de la trayectoria que tienen, a pesar de la reputación que tienen, no dejan de estar estudiando. Creo que recientemente estuviste ahorita con uno de nuestros mentores, con Tony Robbins, y yo sé lo que es estar en un evento con él, es maravilloso. Pero nuestra comunidad no ha entendido el valor de seguir educándose. Yo estoy seguro que tú puedes repetir el evento de Tony Robbins 10 veces y las 10 veces aprendes cosas diferentes porque a mí me pasa igual. O sea, cuando la gente cree que solo viendo un curso, solo viendo este video, ya aprendieron, ¿qué les dices tú a esas personas que creen que solo ver un curso o leer un libro le va a dar la experiencia que quizás pueda tener una persona que ya pasó por ese camino? Realmente, ahorita dijiste algo que tú no te consideras un experto porque tienes mucho camino por recorrer. Yo creo que todos tenemos ese camino por recorrer. La persona que crea que se lo sabe todo, ese día ya perdió. Nosotros como seres humanos somos un constante crecer, un constante aprendizaje. Ahora mismo que acabamos de llegar de Tony Robbins en una conferencia que la hemos tomado tres veces en los últimos dos años. Y en esta ocasión entendí cosas tan diferentes de acuerdo al nivel donde me encuentro ahora. porque tú vas creciendo de etapa en etapa y de acuerdo a donde tú estés, tú vas a crecer y vas a aprender otras cosas. Tenemos otros challenges, no sé cómo ser, dificultades en español, en todas las etapas de nuestra vida. Si como seres humanos no estamos abiertos a crecer, a aprender, a siempre descubrir el talento que otra persona puede tener, que es muy diferente al tuyo y colaborar juntos. Para nosotros es un honor colaborar con personas como tú, como los inquebrantables, que se han dedicado a poder enseñar a nuestra comunidad. Esto es un gift, familia. Esto es un regalo de vida. Para tú no solamente aprender técnicas, sino crear la mejor calidad de vida. El momento en que usted diga ya lo sé todo, lo perdimos. Maravilloso. Yanira, ya para que cerremos, quiero que le digas a las personas que te están viendo dónde te pueden conseguir en redes sociales, cómo aparece. Aquí vamos a dejar tus redes sociales, pero me gustaría que tú le hagas la invitación a seguirte y a participar, porque yo sé que tanto tú como tu esposo tienen muchos eventos que son gratuitos. Igual como Carlos y yo hacemos eventos gratuitos para la comunidad, para que vean de qué va la metodología de nosotros, que ellos sepan dónde ubicarte. Claro que sí, es bien sencillo. Nos pueden encontrar en yanirasworld.com, www.yaniras, con S al final, de Suárez, yanirasworlddemundo.com. Y en esa página pueden encontrar todas las cosas que nosotros ofrecemos para nuestros clientes, nuestras familias, las clases que damos, Yanira University, el reality show que tenemos, para que se rían un montón de las cosas que hacemos backstage, pero te voy a dar una sorpresita que tú no sabes, Alexander, y esto es nuevo para todo el mundo. Estamos súper emocionados, mi esposo y yo, de poder hacer un proyecto nuevo para parejas que quieren crecer juntos. Estamos comenzando el podcast que se llama Corona de 2. ¡Qué hermoso! Construyendo un imperio juntos. Así que viene muy... Ya vamos a hablar de eso, porque nosotros tenemos un retiro de tres días para pareja, que se llama Mi socio eres tú, y se lo comentaba a Yuri. De hecho, tiene su propio libro. Eso es un programa para miembros de nuestra comunidad, pero va de eso, de entender la importancia de trabajar en equipo, no solamente en las cosas que tienen que ver con el hogar, sino en todo, involucrarnos en eso. Así que si tú terminaste y llegaste hasta este punto, en este podcast, te invito a que en los comentarios, o que nos escribas y nos digan, ¿qué te gustaría que yo le preguntara a Yanira para el segundo capítulo? Porque viene un segundo capítulo. ¡Oh, my God! Entonces, aquí les voy a dejar abiertos qué quieren saber ustedes. Ustedes mismos hagan las preguntas, yo las traigo para la segunda parte y se las hago a Yanira. Van a ver más de esto próximamente. Así que la invitación es a que nos sigan en redes sociales, a que guarden este video, a que compartan este video con su familia y a que sigan a Yanira y a todo su team. Bendiciones, mi gente.